¿Quién soy? ¿Quieres saber quién soy? Los días son infinitos mientras aún vivas Si me llegas a descubrir quién soy No corras Porque puedo empezar con una mirada Porque puedo terminar en una traición Porque el ser humano me crea de diferentes maneras A veces suelo nacer en los sueños de los niños A veces suelo morir en aquel que jamás pudo intercambiarme Puedo ser de mil maneras Solo hace falta imaginación Puedo ser una cuota de lluvia si ambos sienten lo que yo siento Puedo ser la más cálida brisa de aire Porque toco sin tocar Al fin ya exhausto de describirme Te voy a decir quién soy Soy el amor Ese sentimiento que muchos luchan porque no muera Ese amor que solo los humanos matan por un error Soy de mil maneras en que puedas describirme Pero tengo un fin El de crear y hacer en ti o en otra persona Ese cosquilleo que se llama cariño Ese sentimiento de extrañar Y si llegas a extrañar a alguien No solo por amistad Es lo que vas queriendo Y yo, el amor Estoy naciendo en ti No dejes que me escape de ti Porque el amor verdadero solo llega una vez Porque la segunda vez Era solo el reflejo de lo que pudo ser el primero Así que si algún día me cruzo por tu vida Y te hago miles de señas Para que me veas Y no me prestas atención Solo moriré en silencio sin llorar Solo me secaré como una planta Que le falta agua Ahora te das cuenta que soy importante en tu vida Como en cada aire que respiras Como en cada sorbo que bebes Yo Yo el amor no me halago de mis virtudes Solo te hago ver Que la persona que me describe en estas palabras Y solo mejor para hacerte entender Que el amor llega de maneras desconocidas Y se va así como llega Alegro, triste Como pudo ser en la vida de los seres humanos Yo Yo describo el amor como esperanzas y sueños que nacen y mueren Solo en nosotros A veces con el tiempo O a veces por error nuestro Ya sabes lo que es amar Solo hago recordar a aquel que escuche esto Que no olvide que cuando alguien quiere y ama No necesita cambiar tu vida Solo desea ser parte de ella Soy Galeano Y yo Yo soy el amor Y yo Gracias por ver el video.